... Bueno, justamente de deuda externa, es uno de los temas que siempre ha estado encima del mismo el diputado Alderete, el compañero Juan Carlos Alderete, a quien ya tenemos el placer de saludar. Queremos preguntarle primero por su salud. ¿Cómo anda Alderete? Amigazo, aquí en el programa de Luis de Nía, los saluda Javier Vicente junto a Felipe Ficina y Elizabeth Machado. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, ya he pasado los peores momentos de este COVID-19 en mi cuerpo. Prontamente, creo que mañana pasado ya me estarían dando de alta. Por suerte pude superar, no así mucha gente que no lo pudo superar, que realmente lo llevó a la muerte. ¿Lo conocías al padre Bachi, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Hemos estado con él, con el padre Bachi, cuando asumió al poco tiempo que asumió Néstor Kirchner, cuando se hizo un relevamiento en Villa Palito. Es decir, yo vivo muy cerca de Villa Palito, así que también allí estuve presente en ese acto donde se anunció el relevamiento y el reacomodamiento de la villa y ahí han hecho la vivienda que se han hecho en esa villa, ¿no? Claro, claro. Por eso esas pérdidas que nos traen el COVID realmente nos duelen y mucho. Por suerte vos lo has podido superar como viejo luchador. Juan Carlos, tanto vos como Luis de Lía le han ganado al coronavirus. Y sí, somos de quebracho. Somos quebracho y no nos pudieron. La dictadura no nos pudo, así que este virus, también dijimos, no nos puede llevarnos puesto. Así que le dimos batalla, pero lamentablemente mucha gente no le puede dar batalla y lamentablemente lo lleva a la muerte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás analizando los próximos pasos que van a tener que dar los diputados? Temas de mucho debate público, ¿no? Como el impuesto a la riqueza, la reforma judicial. ¿Cómo estás viendo, Juan Carlos? Mirá, a partir de la pandemia del COVID-19 nos encontramos en un escenario global, económico y social excepcional. Excepcional, que requiere de medidas excepcionales, ¿no? La reconstrucción de la economía argentina necesita de todo. Y los que más tienen pueden ayudar mucho con muy poco. Porque la economía mundial se está derrumbando, la pandemia afecta fuertemente a la economía del país. El Estado tiene que hacer frente a grandes inversiones para cuidar la salud y el trabajo de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Si por este motivo se hace necesario tomar alguna medida que permitan hacer frente a esta situación. El proyecto propone un aporte extraordinario al sector más rico del país. Alcanza apenas a 12.000 personas que tienen patrimonio superior a 200 millones de pesos. Apunta al único sector que está en condiciones de hacer un aporte en este momento. Por lo que es una medida imprescindible y irracional, ¿no? Totalmente, totalmente. Recién, por ejemplo, hablábamos con el diputado Topo Rodríguez de Consenso Federal. Y ellos también estarían bastante de acuerdo. Y además hay un consenso social respecto de que un impuesto como este es fundamental para equilibrar las cargas de una sociedad que está haciendo un esfuerzo enorme frente a la pandemia, ¿no? Exactamente, porque es un aporte solidario y extraordinario y es necesario para empezar a reparar el desequilibrio que dejó el gobierno de Cambiemos. Aunque ellos parecen que viajan de un satélite y que no han estado gobernando estos últimos cuatro años, ¿no? Algunos de los sectores más ricos del país fueron beneficiados por la especulación financiera y la fuga de capitales. Esto fue financiado por el proceso de endeudamiento más grande de la historia argentina. A su vez se aumentaron los impuestos para la mayoría y se redujeron los de los más ricos. Esto produjo un enorme desfinanciamiento del Estado, que perjudicó gravemente el sistema de salud. Todos sabemos lo que ha pasado en la salud pública, ¿no? Se perdieron miles de puestos de trabajo, aumentó la pobreza. Y el aporte extraordinario de lo que más tiene es necesario para empezar a reparar ese desequilibrio, ¿no? Totalmente. Tito Piscina, estamos con Juan Carlos Alderete, diputado nacional de la Corriente Clasista y Combativa, gran amigo de Luis y de nosotros. Decime, Juan Carlos, respecto de la reforma judicial, vos viste que hay mucha polémica acerca del proyecto, Cristina lo ha definido bien, es un proyecto que tiene que ver más que nada con las competencias de los tribunales federales, pero para nosotros es fundamental terminar con el LASWAR. ¿Vos cómo la ves? Y bueno, bueno, allí es que hay que sacarle el poder tremendo que tiene Comodoro Pino, que es ampliar la cantidad de jueces federales de la capital, y que de pasar de 12 a 46, eso va a agilizar todos los trámites, va a agilizar todas las causas. Es decir, por lo tanto, se transfieren las justicias nacionales, jueces ordinarios no federales, a la capital federal. Es decir, por lo tanto, es decir, mienten, mienten permanentemente. Lo que han hecho con esto es que emiten opiniones para debirtuar, de que una reforma judicial viene por todos nosotros, es para poder que tengan impunidad aquello que tienen. No, 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 que van a seguir las causas los mismos jueces. Es decir, no se mueve ningún juez que tiene las causas que tienen. Y hay los corruptos, y hablan de la corrupción. Es decir, creo que esto es que lo pone muy nervioso, porque allí perdería poder también Comodoro Pino, que ahí está concentrado todo el poder de lo que fue el gobierno anterior, ¿no? Porque todo lo que han hecho el endeudamiento de nuestro país tiene nombre y apellido. Toda la estafa que han hecho con Vicentín tiene nombre y apellido. Es decir, y eso tiene que ir a una justicia, que es una justicia que realmente se acelere, y no que demore los años que demora muchas veces la justicia para... Justamente la justicia demora mucho para los de abajo, ¿no? Para los trabajadores. Es decir, por lo tanto, va a agilizar mucho más la justicia. Así que, por lo tanto, no es una reforma judicial, porque la reforma judicial significa otra cosa, ¿no? Es un reordenamiento judicial. Totalmente, totalmente, Juan Carlos. Por último, vos vas a participar de modo virtual en la sesión, a pesar de que los representantes de Juntos por el Cambio quieren que sea presencial. Sí, exactamente. Estoy haciendo un escrito pequeño para el bloque, ¿qué es para presentar el bloque? Porque si ellos insisten que van a hacer la sesión presencial y van a ir presencialmente, voy a pedir la palabra, y como también estoy pidiendo a los compañeros de mi bloque que han tenido el COVID-19, para explicar y que la sociedad conozca lo que significa esto, lo que hemos vivido en carne propia y lo que está dejando como saldo a la pandemia esta, y esto insisten en seguir haciendo una reunión presencial. Haciendo una reunión presencial en el Congreso Nacional, y desde allí nos van a sacar más de la mitad justamente con el COVID, y a lo mejor a muchos de que agarremos el COVID y nos lleve puesto, ¿no? Totalmente. Juan Carlos Aldrete, un placer tenerte en esta mañana de 7.0. Un abrazo grande. Un abrazo grande, buenos días, un saludo muy especial para mi amigo Luis de Lía. Un abrazo grande, buenos días.